Hola, buenos días, Jordi Gómez aquí y en el reality de My Cosmetic Surgery acerca de mi cambio. Estamos desde la casita de recuperación. Para esas personas que no han visto lo que ha sucedido anteriormente, pues los invito a que vean todo el proceso de mi cambio en la clínica número uno de toda la nación, My Cosmetic Surgery. En este tiempo que he estado aquí he descubierto algunos tips que me gustaría compartir con esas mujeres que van a querer tener el servicio de la casa de recuperación, que es algo que yo les recomiendo 100%. No se van a arrepentir porque todos los cuidados y todo lo que tú necesitas y más lo vas a recibir aquí en la casa de recuperación de My Cosmetic Surgery. Así que te invito a que me compartas. Como les decía anteriormente, quería compartir con ustedes alguno de los tips que me funcionó a mí en estos cinco días que llevo de operada porque hoy se cumple el quinto día y ha sido espectacular. Mi mejor compañero, un pomo de agua. Tienes que mantenerte tomando agua para que puedas drenar todos esos líquidos, para que te sientas más cómoda, para que puedas ir al baño muchas veces. Y la verdad, que sin el agua ya no puedo vivir. Muchas de las preguntas que yo me hacía antes de operarme eran, bueno, si me voy a hacer una Lipo con Heart Transfer y no puedo sentarme, ¿cómo hago? ¿Cómo sigo mi vida sin agotarme demasiado? Porque no todo el tiempo voy a estar parada. Sencillo, muy fácil. Cuando usted esté cansado, busca un sofá, una silla, algo que sea cómodo porque a veces es un poco, pues las rodillas ya las vas a tener un poquito inflamadas. También durante todo este proceso puede suceder porque los líquidos van bajando, un tema de la gravedad y las rodillas tienen que inflamarse un poquitico, cosa que eso se quitará después. Pero bueno, esto es un sofá, una silla, algo cómodo. Se arrodilla. Así. Y puedes aquí descansar un ratico. Si le duela mucho la zona esta de la lumbar, pues puedes hacer esto. Y ahí descansas un ratico. ¿Ven? Aprendan que no se detendan. Bueno, otra de las ventajas que yo veo que tiene la casa de recuperación es que contamos con camas pobre. Por lo tanto, es muy cómodo para las recién operadas que tenemos Lipo con Heart Transfer a la hora de acostarnos. Yo descubrí también que estos almohadones que son para embarazadas, que son largos, me ha servido un montón. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta dormir boca abajo. No es mi caso. Yo duermo boca abajo. Pero bueno, para esas personas que no les gusta dormir boca abajo y que puede ser un tanto incómodo y hasta de fatiga porque como la tabla que tienes aquí, al fondo, que es más duro, que hace tanta presión, que puedes sentir un poquito de fatiga. Yo descubrí que poniendo esta almohada y acostándome encima, pues me siento mucho más cómoda. No estoy tan pegada al colchón y ha sido maravilloso. He podido dormir por lo menos siete horas seguidas sin necesidad de despertarme. Y lo otro que les estaba diciendo al inicio era que la ventaja que tiene la casa de recuperación es que tiene camas pobles. Tú la puedes poner a tu gusto. Y poniéndolo de esta manera, es haciendo como un puente. Eso es para la zona del... la pones así. La zona del abdomen. Sobre todo en la primera etapa es muy difícil bajarte de la cama, subirte. Los primeros dos días vas a necesitar ayuda. Por eso yo decidí venir a la casa de recuperación porque hay personas que están preparadas para ayudarte a lo que tú necesites. Te ayudan con el baño, con la comida, con todo. Y por eso yo creo que tomé la mejor decisión de mi vida. Hacerme la cirugía y luego venir a la casa de recuperación. Entonces pones una rodilla, pones la otra. Como les estaba diciendo, como tienes aquí en esta zona, los zones que es para hacer presión, para que esa piel vuelva a pegarse a su lugar. Entonces vas bajando así. Como si fueras hacer una plancha. Poquito, 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 poco. Meten las manos aquí abajo. Ay Dios mío, qué alivio. Es una de las maneras también que te va a ayudar a descansar toda la parte de la lumbar, que por estar tanto tiempo de pie, pues a veces es un poco molesto y doloroso. Pero así, he dormido, así he dormido. Y si quieres, puedes poner algo en las piernas. Y bueno, corta ahí un ratito que me voy a comer así. ¡Gracias!